A cinco meses de haber sido nombrada como delegada de la Fiscalía en Matehuala, Juan Angélica Rivera Hernández, al día de hoy sigue con los cuestionamientos sobre su labor al frente de esta dependencia. Julio Arangel Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el altiplano, comentó que desde la incorporación de la delegada a esta ciudad, se ha estado trabajando al pendiente para que las leyes se apliquen en todos los sentidos para que sea la población la única beneficiada. Consideró que la falta de apoyos y recursos es palpable, por ello a nivel estado deben de poner mayor atención en estos rubros para disminuir los índices delictivos, los cuales han ido a la alza en los últimos meses. La Canaco exhorta a que continúen con los programas de seguridad, asimismo solicita a la delegada aterrice sus objetivos particulares para que pronto se tengan resultados favorables. Esta no solo es una petición, también es un llamado de participación, ya que los delitos como el robo o extorsión afectan de manera importante al sector comercial y empresarial de la región norte del estado, finalizó Arangel Mendoza.